El jueves 28 del mes en curso, la Municipalidad Provincial, en coordinación con la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, estará realizando una jornada cívica en la plaza central de nuestra ciudad. Se estará ofreciendo atención médica en diversas especialidades, consultas psicológicas, corte de cabello, entre otras. A iniciativa del despacho del congresista Mesías Guevara y en relación con la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República y con la segunda vicepresidencia también del Congreso, se va a realizar una decimosexta jornada cívica llamada Módulo Perú. Módulo Perú es un programa que se viene realizando a nivel nacional y que en esta oportunidad, por iniciativa del congresista Guevara, se va a realizar en la provincia de Jaén. Esto va a ser el día jueves 28 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza de Armas. Y bueno, tiene varias cosas para ofrecer, como son los servicios de orientación, de información y también de servicios médicos. Además de estos servicios, ¿también puede acceder quizás a otras orientaciones los ciudadanos en ese día? Sí, así es. Mira, se ha ido coordinando con el Poder Ejecutivo y sus diferentes programas de los ministerios, llámese Pensión 65, el programa Juntos y otros programas que tiene para que la gente pueda conocer a detalle de qué se tratan estos programas y cómo pueden acceder. Adicionalmente a eso, también van a estar las instituciones, dentro de las cuales está la Municipalidad Provincial de Jaén, que nos está apoyando, así como la Gerencia Subregional también de Jaén. Y van a tener sus módulos, inclusive los congresistas de la República, quienes también se les ha invitado. Esperamos que tengan por acá la amabilidad de estar y poder informar la labor que vienen realizando durante su gestión. Así que, como vuelvo a repetir, van a haber servicios de atención gratuita, por ejemplo, los servicios médicos se van a atender en diferentes especialidades y también va a haber orientación psicológica y corte de cabello, entiendo, también para la gente de menores recursos. La población que menos acceso tiene es la que habita en el área rural. ¿Se ha hecho la invitación? ¿De qué manera el Congreso llega a esta población? Bueno, se ha coordinado con las instituciones para que hagan llegar también esta invitación. Nosotros también, por nuestro lado, estamos haciendo justamente una rueda de prensa, digamos, yendo a los diferentes medios para que la gente pueda enterarse, porque no hay mejor forma que llegar a través de los medios de comunicación, llámense televisivos o radiales. Y esperamos que en esta oportunidad del canal también nos pueda apoyar, ¿no?, como corresponde, para que la gente se pueda enterar. Y ojalá que pueda hacerse esta invitación extensiva, así que si ustedes conocen de algunas personas que tienen menores recursos y creen que pueden aprovechar esta oportunidad, ojalá puedan pasarle la voz, ¿no?